Marín, sí Dice así, eh Niña, no entiendo qué te pasa Sigo dolido, esto no se marcha He soltado tantas lágrimas Que ni con sonrisa se me pasan Pasa que pasa el tiempo Y siento que las horas no pasan Intentando olvidar todo momento Pero paso de intentar olvidarla Porque después de todo lo vivido Su inicial sigo llevando tatuada Una locura pudo ser Pero pasó, pasó que lo eras todo Y eso me marcó Hoy sigo sin saber qué fue lo que pasó Buscando la forma de recomponer mi corazón Ayer volví a escuchar nuestra canción Recordando lo que fue nuestro amor Bueno o malo tal vez Sigo preguntándome el por qué Deserlo todo estar contigo A pasar ser simples conocidos Porque una vida sin ti no tiene sentido Llenando este vacío Buscando tu cariño Solo consigo más dolor Por no estar contigo Por ti volví a creer en el amor Pero me di cuenta de que no Luchando en cada letra En cada paso que combato Me dejaste una herida Que no cicatriza Pero aguanto Me levanto Y subo la persiana No te veo en mi cama Cielo gris 31 de agosto La depresión me abraza Como sombra en el ocaso Mi ángel acabó por irse solo Se quedó el diablo Me ilusioné Desde el momento que te conocí La indicada en mis ojos Desde el momento en que te vi Ahora cada fin de fiesta Para olvidarme de ti Pero niña no puedo Esto no tiene fin Bueno o malo tal vez Sigo preguntándome el por qué De serlo todo Estar contigo A pasarse simples conocidos Porque una vida sin ti No tiene sentido Llenando este vacío Buscando tu cariño Solo consigo más dolor Por no estar contigo Contigo quería todo Y acabó en el olvido Olvido lo vivido Eso es imposible Niña nunca lo he querido Querido es poco Para decirte lo que yo he sentido Ahora lleno el vacío Con 43 sin letras Que yo escribo ¡Suscríbete al canal!